De Sevilla y su provincia de Huerva, a la marinera de la palma del condado de Villa La manrigida y niebla, con el lucero ojo de las verdes van saliendo las carreteras Florecidas de jambines y de mositas morenas Tan llenas de sus perfumes que vuelven creciendo de flores las huertas Van aromando el camino que iba al lugar de las fiestas Entre rosas y mujeres, pandangos y pandretas Vienen todo el lado del monte Sabrán San Sevilla y Huerva Mientras que el sol es más grande y estar fiel ojo El rojo de Belvener y la virgen de Rocío Con tanta emoción se alegra Y todos indiscusiones Y ese anardo y a su cena Y se oye un pandanguillo Que el que quita las penas Márez de los Armonteños Ya a ti te prometo Márez de los Armonteños ¡Vuelito a tu vera!